La celebración de Halloween se inició en Estados Unidos, alrededor del año 1845. Existen indicios de que antes de esa fecha, los puritanos que llegaron a ese país provenientes de Europa habían prohibido dicha celebración. Pero en el año 1845, miles de inmigrantes irlandeses inundaron Nueva York a causa de la escasez de patatas. Fueron ellos los que trajeron consigo una vieja fiesta religiosa de los sacerdotes galos llamados druidas, la cual gradualmente se propagó por el resto del país. En 1845 y 1851, en Irlanda ocurrió una gran hambruna a causa de la escasez de patatas. Como consecuencia, un millón de irlandeses murió y otro millón emigró a Estados Unidos. La celebración original no era llamada por su nombre actual, de Halloween. Empezó mucho antes de la era cristiana, entre los antiguos celtas, bretones, galos, escoceses e irlandeses. El fin del verano marcaba el inicio del año nuevo céltico. Este se celebraba ofreciendo sacrificios al Señor del Cielo y de la Tierra, Samhain o Samán. La celebración se constituía en un día festivo llamado la Vigilia de Sanam. La imagen de ese dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz y una guadaña en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. El primero de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el día de la muerte. Por esa época, las hojas de los árboles caían, oscurecía más temprano y las temperaturas bajaban. Ellos interpretaban estos fenómenos estacionales como un decaimiento de su dios Sol, el cual, pensaban ellos, estaba perdiendo fuerza porque Samhain lo estaba subyugando. Adicionalmente, ellos creían que el día anterior, el 31 de octubre, Samhain se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior. Estos habían estado confinados a habitar en cuerpos de animales durante todo el año como castigo por sus malas obras. Y en víspera de la fiesta del 31 de octubre, se les permitía regresar a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. Para proteger a estos, el sacerdote dirigía a la gente en ceremonias de adoración diabólica, en las que eran quemados como ofrenda caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y seres humanos, para apaciguar a Samhain y evitar que los espíritus de los muertos los lastimaran. Los druidas o sacerdotes eran ministros quienes asimismo realizaban sacrificios humanos como ofrenda que servían para apaciguar la ida de los dioses. La vigilia de Samhain era pronunciado en la Primera Bretaña, Samhain. En un intento de cristianizar este día de adoración pagana, en el año 800, la iglesia romana movió el día de todos los santos, del 13 de mayo al 1 de noviembre. En inglés este día se llama High Hallows Day, y que pronto fue abreviado a Halloween, que hoy en día conocemos. Los satanistas establecieron entonces la noche anterior, el 31 de octubre, como la noche de todos los demonios, para que éstos penetraran la noche anterior, consagrándola mediante hechizos, maldiciones y errores. Origen de los disfraces La noche del 31 de octubre, los druidas fabricaban una enorme fogata de Año Nuevo, quemaban animales, cosechas y seres humanos como sacrificio a su dios Sol, y a Samhain, su dios de la muerte. Durante esta ceremonia diabólica, la gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales, a semejanza de los berserker, guerrero, escandinavo, vestido con pieles de lobo. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas, o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Los disfrazados iban de casa en casa, cantando y bailando, sus máscaras con sangre coagulándose, y sus grotescos disfraces servían para verse ellos mismos como espíritus malignos, y así engañar a los espíritus malignos que entrarían ese día y evitar ser lastimados por ellos. Trato o truco Si por alguna razón alguien olvidaba disfrazarse y no podía engañar a los demonios vistiendo pieles de animales u otros disfraces, había una forma de exorcizarlos, haciendo con ellos un trato de comida y fruta y proveyendo al espíritu errante de albergue para esa noche. Si el demonio quedaba satisfecho con su trato, no le harían truco arrojándole un hechizo maligno que le causara estragos. Los druidas en Irlanda recorrían los vecindarios y alrededores la noche del 31 de octubre para colectar ofrendas a Satanás. Ellos cargaban linternas, bolsas de dinero y varas de caña puntiaguda. En cada casa demandarían un específico importe. Si el dueño de la casa no daba la ofrenda, el druida castraría al humano con la vara o a uno de sus preciados animales. Años después, los granjeros irlandeses, emulando la costumbre de druida de antaño, iban casa por casa rogando por comida para sus antiguos dioses. Buena suerte era prometida a todo el que donaba, pero amenazas eran hechas contra aquellos que no donaban. El Halloween hoy en día no es difícil reconocer las similitudes entre las antiguas celebraciones de los celtas y sus sacerdotes paganos con las costumbres aparentemente ingenuas de la celebración del día de Halloween de nuestros días. Los disfraces, aunque hoy son más variados y no solamente se utilizan cabezas de animales, son un fiel reflejo de la antigua costumbre. Asimismo, lo son las visitas de casa en casa pidiendo dulces y la frase que utilizan de truco o trato con la amenaza de hacer travesuras a aquellos que se atreven a no dar lo que se les pide. Estas celebraciones parecían ser inofensivas y hasta simpáticas. El comercio y la sociedad las han adoptado y son ampliamente publicitadas. Hay todo un movimiento social que organiza celebraciones en casas, fiestas en clubes, los establecimientos comerciales adornan con motivos alusivos a prácticas ocultas y aún los sectores más radicales de la cristiandad guardan silencio ante una práctica que ya no sólo es exclusiva de la sociedad norteamericana, sino que ha llegado a Hispanoamérica, como un producto de importación más de la sofisticada sociedad de consumo norteamericana. ¿Qué daño podría haber en Halloween? Más sin embargo, puede ser un día dañino y peligroso. El daño del Halloween Sin pecar de fanatismo es necesario que revisemos los significados y las consecuencias que trae para nosotros, nuestras familias y la sociedad la celebración de Halloween. Son varios los aspectos que debemos estudiar, pero al menos aquí trataremos tres de ellos. Halloween enfatiza la violencia y la muerte. El 6 de enero de 1988 en California, la conocida periodista Ann Landers escribió una columna titulada Los padres deben atacar la violencia. En ella se revelaba un episodio en el que una maestra de cuarto grado les pidió a sus estudiantes escribir un ensayo breve de lo que más les gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de 9 años de edad expresaron que desearían matar a alguien. Estas ideas los niños las han sacado de la TV y Halloween está desensibilizando a nuestros niños con la glorificación de la violencia, muerte, mutilación y sangre. Considere por un momento las películas Pesadilla en la calle del infierno, Halloween y viernes 13. Estas son muy populares para ser vistas en las fiestas de Halloween. En estas películas se expone el sadismo, la violencia sexual, satanismo, tortura, mutilación y los más extraños asesinatos que llevan inconscientemente a nuestros niños a copiar esos comportamientos. Segundo, Halloween enfatiza el horror y el miedo para un niño una vista a una casa embrujada creada para Halloween podría ser una pesadilla. El psicólogo Marvin Berkowicz de la Universidad de Marquete dijo Algunas casas embrujadas pueden incluso espantar a un adulto. Los niños deberían entrar a ellas con un correcto estado mental y recomienda que los padres deben hacerle saber al niño que puede ser traumatizado con una experiencia como esta. Un trágico producto del miedo en la vida de los niños a temprana edad y en la adolescencia es el interés muchas veces descontrolados de involucrarse en fenómenos sobrenaturales de lo oculto. Tercero Halloween enfatiza lo oculto es dañino porque atrae a las personas al oculto. Muchos niños son introducidos a prácticas ocultistas en las fiestas de Halloween y atraídos al oculto por el poder que se les ofrece. Otros lo ven como el mayor significado de la rebelión contra los padres. Personas que nunca se involucrarían en prácticas ocultistas en otro tiempo lo experimentarán en las fiestas de Halloween con sesiones de tablas quija, levitación y otros rituales. Hace algunos años se detectaron instrumentos cortopunzantes en las golosinas. Estadísticas reportan un incremento en las desapariciones de niños durante las fechas próximas a la celebración del Halloween. Los satanistas realizan sacrificios humanos en esta celebración. Halloween incita a los jóvenes y a muchos adultos a realizar ceremonias ocultistas. Halloween es un día siniestro con raíces ocultistas. Es un día que honra a los demonios y a Satanás, a los cristianos que creemos en la Biblia como la palabra revelada de Dios a nuestras vidas. Se nos instruye con las siguientes palabras y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 11 No porque una persona influyente en el ámbito religioso celebre Halloween o lo bautice sobre texto de darle otro significado significa que sea lícito celebrarlo. En la actualidad actualmente estas fiestas se fueron incorporando poco a poco a nuestras festividades hasta convertirse en fiestas populares teniendo su mayor auge en Estados Unidos y en toda Hispanoamérica introduciendo de forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivadas del culto a Satanás. En Estados Unidos y otros países del mundo es el día en que más niños desaparecen también se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas también regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para drogas. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos Francia Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con orgías sacrificios humanos y aún de bebés todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Nuestra posición como cristianos La fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Satanás y a sus demonios y no consideramos que sea una opción para divertirnos y no participéis de las obras de las tinieblas sino más bien reprenderlas. Es una fiesta que además apela al consumismo y promueve valores extraños a nuestra cultura católica y hispanoamericana. Creemos que lo importante no son las expresiones externas de la fiesta sino lo que se esconde tras ella la adoración a Satanás. Sostenemos firmemente que el único digno de adoración es Jesús el Hijo de Dios para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Carta a los filipenses capítulo 2 versículo 10 al 11 La diversión a expensas de servir al demonio no es una verdadera diversión. Recuerda que Jesús dijo El que no está en mi favor está en mi contra el que no está conmigo no recoge desparrama San Mateo capítulo 12 versículo 30 Ahora que sabes la verdad ¿qué harás? ¿Tienes las agallas y la convicción para no dejarte llevar por lo que digan tus amigos el comercio y demás y participar de una fiesta que no es agradable a Dios? Si es así dile sí a Cristo y pasa esto a otras personas para que conozcan la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!